Ella no es panacelosa, ella hace bien las cosas Ella está segura de sí, casi a todo me dice casi ¿Cómo quiere que le baile? Así bien rico, así bien rico, así bien rico ¿Cómo quiere que le cante? Así bien rico, así bien rico, así bien rico Entonces rico será, vamos a menearnos de adelante para atrás Sube y baja y vuelve a menear, vamos hasta el piso que te voy a enseñar Haz un movimiento, pero mueve lento Haz un movimiento, pero mueve lento Oiga mi morena, solo pida nomás ¿Cómo quiere que le baile? Así bien rico, así bien rico, así bien rico ¿Cómo quiere que le cante? Así bien rico, así bien rico, así bien rico Y la señorita como baila usted, que me tiene loco con su fin también Es que no entiendo qué me pasa cuando se empieza a morir Pal suelo, 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 pal suelo Ella no es pana celosa, ella hace bien las cosas Ella está segura de sí, casi a todo me dice casi ¿Cómo quiere que le baile? Así bien rico Así bien rico Así bien rico ¿Cómo quiere que le cante? Así bien rico Así bien rico ¿Qué? Así bien rico Mueve la cabeza de lado a lado Mueve la cintura de lado a lado Mueve ese cuerpito de lado a lado Mueve bien las piernas Así Mueve la cabeza de lado a lado Mueve la cintura de lado a lado Mueve ese cuerpito de lado a lado Mueve bien las piernas Así Pa'l suelo, 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 pa Pongo tus en la casa, ey, ey, ¿qué pasa? Así bien rico, bien rico, bien rico